de la bancada. ¿Qué opinión le merecen estas expresiones y si a usted le gustaría tener el cargo como coordinador del grupo parlamentario? Bueno, indudablemente ser coordinador es una gran responsabilidad porque te obliga a tener una misión más panorámica de las circunstancias, te obliga a generar consensos con las otras fuerzas políticas, te obliga a tener mucha sensibilidad en el manejo de los temas, y no, digamos, hay unos temas que son muy sensibles y tienes que trabajarlos de una manera muy importante, a mí ya me ha tocado por cuatro años, usted aquí en el Congreso tiene poco más de cuatro años, y la verdad es que yo he tenido una relación muy interesante con las otras fuerzas políticas, también, entonces sería un gran honor que alguien nos tomara en cuenta para esa posición de coordinación, yo indudablemente, y en el sentido de la posibilidad, somos ahorita 13 los que estamos de manera, digamos, esperando nosotros, somos 13 los que estamos, para mí que sería un gran honor, una gran responsabilidad, el coadyuvar con el gobierno del Estado desde el Congreso, como yo siempre le he dicho, para que la posición del gobierno tenga repercusión y resultados en la ciudadanía al final del día, entonces, pues sí, sí, hay una gran importancia de que, sobre todo porque el pan es la primera fuerza en el Congreso, cuando eres oposición o no eres la segunda o la tercera o cuarta fuerza, de alguna manera las posiciones pueden ser un poco diferentes, pero cuando eres la primera fuerza y eres el partido en el gobierno y tienes la oportunidad de coordinar acciones, de tomar en cuenta a las y los diputados del propio grupo parlamentario, de unir esas acciones, es que está medio amplio de unir las acciones que las iniciativas y cada decisión que hace en el Congreso con los esfuerzos del partido, es una parte también interesante, yo lo he vivido ya en la legislatura anterior con Fernando Álvarez, yo soy mi coordinador en la legislatura pasada y hoy, pues cuando yo hace, hasta el día de ayer, soy mi coordinador, entonces nosotros estamos más que dispuestos para lo que tenga bien ordenar el partido, el grupo, la gente, estamos dispuestos a que que a través de aportar lo que tenemos nosotros de experiencia, en estos cuatro años y medio, se da parte del Congreso de haber sido secretario también de Estado, esto te da una actividad bien importante y sobre todo en la área de desarrollo social en aquel entonces, te da una oportunidad de aprender muchas cosas y en el entendido de que sumaremos desde el lugar en el que estemos, desde el lugar en el que podamos participar, desde el lugar como empresarios, esta es la historia de por qué refresco, pero bueno, esa es la idea, entonces estamos para formar más Congreso, para fortalecer al Congreso y que la gente sobre todo vea a un Congreso más cercano, la gente vea un Congreso más participativo y como ya lo hicimos, en las condiciones que han participado, en la de economía, en la de presupuesto, en la de largo, que hemos ido a Juárez, a Camargo, a Delicia, hemos tenido diferentes rondas en los diferentes lugares, entonces esperaremos lo que diga el tiempo del partido, lo que digan mis compañeros y obviamente pues nosotros con el gran entusiasmo de trabajar en equipo, de tener la posibilidad también de tener un buen perfil, pues obviamente encargarse la coordinación y nosotros la tenemos a disposición también de los compañeros.